¡Ahí! Tú moreno, yo carrasco, yo carrasco, tú moreno, tú a mi lado, yo a tu lado, y por eso, por eso, solo por eso, tuvo que ser ahí, Manuel mío, de mis entrañas, ahí, en la calle Marqués de Cádiz, ahí. Ayer te he cantado, chalao, chalao, oh, nada más que me canto grito, oh, y se deja el cantar, morao, solito que más deja, mi corazón te llevo, yo grabado. Centraña, graba, llevo tu guitarra, sentío, y en mis cinco sentío, siempre, siempre, siempre te llevo, mi tío, morao, el solillo más deja, y en mi corazón te llevo, yo grabado, morao, y se entraña, graba, llevo tu guitarra, morao, mío, 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 del alma. Y en mis cinco sentío, y en mis cinco sentío, siempre, 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 siempre te llevo, mi tío, morao, solito que más deja, y en mis cinco sentío, siempre, 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 A las nueve me ha levantado, y a las diez tomo café. Ahí a las once voy pa'l arco, pienso que te voy a ver, solillo madre, mi corazón te llevo yo grabado, sin traña a grabar llevo tu guitarra, me he hecho el tío, y sin coche el tío, siempre, siempre te llevo metido. Morado, solillo madre, mi corazón te llevo yo grabado, sin traña a grabar llevo tu guitarra, mi corazón te llevo yo grabado, sin traña a grabar llevo tu guitarra, me he hecho el tío, y sin coche el tío, siempre, siempre te llevo metido. Morado, solito que tú mandes, mi corazón te llevo yo grabado, sin traña a grabar llevo tu guitarra, mi sentío, sin coche el tío, siempre, siempre, siempre te llevo. Ahí, tuvo que ser ahí, entre el número cinco y el número siete. Ahí, ahí, un tapique más pa'liva, o dos un gas más o menos. Tú moreno, yo carrasco, yo carrasco, tú moreno, tú a mi lado, tu lado, por eso solo, por eso. Ahí, Manuel, ahí, tuvo que ser ahí, ahí, en la calle Marqués de Cádiz. Manuel, ahí, en Santiago, morado mío, morado, morado, morado.